Al final, vamos, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, que esta banda tarde loca y te siga donde vas. Aunque ganes, aunque pierdas, esta banda es una fiesta, ya que da polvo la vida, y te siga donde vas. Al mundo de mi, no les quiero avisar, el tipo se entreguido, no me va a entrar, no chupas la pista, todos estos juntos, de la federal. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, y te siga donde vas, y te siga donde vas, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, el tipo se entreguido, no nos va a entrar, no te siga donde vas, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, y te siga donde vas, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, y te siga donde vas, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, y te siga donde vas, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, y te siga donde vas. Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, Al final, vamos, matadores, ponga huevo, vaya al frente, ¡Gracias!